Y escuche esto, las entidades paraestatales podrán administrar aeropuertos y operar aerolíneas. ¿Esto de aprobarse la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal? Vamos a conocer los detalles. En la última sesión del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados recibió iniciativa del Ejecutivo Federal que propone modificaciones a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil. Plantea la posibilidad de que entidades paraestatales puedan administrar aeropuertos y operar aerolíneas. Busca que la Agencia Federal de Aviación Civil cuente con autonomía técnica, operativa y de administración. Y es que a principios de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que proyecta generar una línea aérea que sea operada por el Ejército Mexicano. Es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren Maya y los aeropuertos. La iniciativa contempla también que aerolíneas extranjeras puedan ser autorizadas a volar entre dos puntos del territorio nacional, siempre y cuando en su solicitud de permiso se fundamente que se atiende una causa de utilidad pública. La ruta tenga un interés estratégico. Cuente con opinión favorable del Consejo de Seguridad Nacional y que los aeropuertos de conexión cuente con la infraestructura adecuada. Esta propuesta será dictaminada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Informó para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero.